Esta canción es para todos ustedes que toman Pero todo era mentira que marchaste de mi vida y me perdí, y me perdí Sigue a ti con tus recuerdos desde años y te pienso Estoy triste pero estoy de pie Que no te me hayas olvidado, si de tarde o más temprano Pasa a entender, cuando cambié Ammonía sin pesado, en la tarde de tu acción Ammonía la pasada, si dirás que te hago falta Pienso interior, vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene hasta que al final Ammonía sin pesado, en la tarde de tu acción Ahora que me hayas olvidado, sé que tarde o más temprano Pasa a entender, cuando cambié Ammonía sin pesado, en la tarde de tu acción Ammonía sin pesado, en la tarde de tu acción Ammonía sin pesado, en la tarde de tu acción Ammonía sin pesado, en la tarde de tu acción Ammonía sin pesado, en la tarde de tu acción Ammonía sin pesado, en la tarde de tu acción Ammonía sin pesado, en la tarde de tu acción Ammonía sin pesado, en la tarde de tu acción Ammonía sin pesado, en la tarde de tu acción Ammonía sin pesado, en la tarde de tu acción Ammonía sin pesado, en la tarde de tu acción ¡Gracias!